Hoy día, una vez más, tengo el grato placer de estar con Maya Alonso. Ya hemos hablado de ella. Ahora quisiera hablarles de emociones que también me gustan mucho. Esta es una de mis emociones favoritas, la alegría. La alegría es la emoción que me vivifica, que me llena de vida. ¿Cuántas veces la Biblia nos dice, alégrense? Alégrense, como una gestión personal. De tal manera que la invitación o el imperativo del alégrate es responsabilízate tú de tu alegría. Ahora, la alegría es una gestión personal. Diferente el gozo que es un fruto del Espíritu Santo. La alegría tiene que ver con mi disposición. Porque no tiene que ver con las circunstancias. Tiene que ver con una respuesta que yo le doy a Dios. La Biblia nunca me lleva a pedir la alegría a algún lado. La Biblia me dice, alégrate. Alégrate. Muy bien. Hay una emoción de la que se habla poco y es necesario que le pongamos atención. Y es la emoción del desagrado. El desagrado se parece un poquito al enojo, pero no tanto. Es como más, es más interno. Y el desagrado es la emoción que nos avisa o nos alerta cuando algo podría ser potencialmente tóxico. Hay cosas y situaciones que debieran desagradarnos y no nos desagradan. Si algo aquí necesitamos ver es que, como oraba David, que me desagrade lo que a ti te desagrada. Que me agrade lo que a ti te agrada. Y poder revisar en nosotros cuáles son esos desagrados, si son legítimos o no. Y por último, hablemos del miedo. Y aquí quisiera quitar este mito terrible en que un cristiano no puede tener miedo. Me gustaría detenerme en el miedo, porque el miedo también tiene un propósito. Y el miedo es protegernos. Cuando estamos perdidas o perdidos en estas situaciones emocionales, cambia el enfoque. Ve a Dios. Llévale a Dios tus tormentas. Llévale a Dios tus emociones. Y recuerda lo que dijimos el programa pasado. Ninguna emoción es un permiso para pecar. El rey David, para mí él tenía inteligencia espiritual. Yo miro muchos salmos así. Un salmo en donde empiezo quejándome y expresando con libertad, con honestidad, lo que estoy sintiendo. Luego hago el anclaje, pero Dios. Y esa es una buena técnica que podemos utilizar nosotros. Yo voy delante de Dios y le digo la verdad, porque necesito verbalizarla. Él ya la sabe. Y entonces llevo a mi emoción a algo, a una certeza y a una verdad que la ordena. Veamos un poquito acerca de cómo estas emociones, que sí se las puede controlar, cuándo se vuelven ya tóxicas y cómo juegan las emociones y cómo se las puede derribar. Bueno, la Biblia nos enseña que somos espíritu, alma y cuerpo. Y en realidad las emociones las sentimos en el cuerpo. Ahora, ¿cómo impedimos que la emoción se vuelva tóxica? Paso número uno, la admito, la verbalizo, le doy expresión. Paso número dos, la cuestiono. Número tres, le pongo medida. Mis emociones necesitan tener medida en la intensidad que corresponde. Y número cuatro, la llevo a una acción. Recuérdense que la emoción me lleva a accionar. Entonces creo que podemos desde el sentir, validar y expresar, cuestionar, medir y llevar a una acción que resuelva. Otra cosa que necesitan las emociones es tiempo. Permítanse sentir, dense tiempo y dejen que la emoción naturalmente vuelva a su sitio original para que estemos en mejores condiciones de abordaje, de tomar decisiones y de conversación. La palabra de Dios nos dice que hay que decir la verdad en amor. Solo la verdad puede ser terrible, pero la verdad en amor es restauradora. Maya, muchas gracias. Yo feliz, agradecida por tomarme en cuenta. Quisiera terminar con esto. Constantemente rindamosle las emociones y los pensamientos a ese Dios que nos da la vida y nos la sigue dando. Gracias. 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 Gracias.